Buenos días, buenas tardes señores, todos presentes. Soy el doctor Fernando Cebamanos, médico oncólogo, dedicado al tratamiento del cáncer, pero mi mayor interés ha sido siempre la prevención. Esa es una de las motivaciones que me trago hoy aquí. Pero también soy un patriota. El 9 de enero de 1964, junto a muchos jóvenes, enfrentaron la metralla norteamericana que ocupaba la zona del canal, un enclave en nuestro territorio. Así que con estas dos motivaciones he acudido aquí para decir que la minería es muerte. Y de eso ya no hay duda. Pero es más, no es una consigna más. La minería transforma el agua para la vida en agua para la muerte. Contaminación de las aguas es uno de los principales impactos que ha documentado la relación con la actividad minera por parte de Minera Panamá. Y es que la minería solamente no existe. Un informe de relatoría de las Naciones Unidas en Perú indica la gravedad de los daños ambientales, pero más allá de ello indica los alarmantes resultados de los análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca que revelan metales pesados en el 100% de la población. Hablamos de 64,000 habitantes en esta municipalidad. ¿Queremos esto para nuestra población? Panamá es un país pequeño y angosto, con una riqueza extraordinaria en agua, lo que debemos considerar nuestro principal recurso natural. Es alta su densidad en cuencas, que podríamos preguntarnos si su orografía y su sistema subterráneo no están interconectados. Si una actividad minera de semejante magnitud afectaría la salud, no solo de nuestros hermanos campesinos e indígenas, sino todos los que habitamos en este territorio. Exigimos estudios serios sobre este tema en nuestro país. Es más, yo hago un llamado al Ministerio de Salud que inicie la detección de metales pesados en sangre en los habitantes de la región. De tener una nueva concesión en cabeceras de cuenca, se lee en primera, la primera recomendación hecha por la citada relatoría de la ONU. Pero aquí en nuestro país, los gobiernos han permitido explotar, contaminar cabeceras de cuenca de manera ilegal e inconstitucional. Y se pretende igualmente, de manera inconstitucional, aprobar un contrato para que exploten y contaminen las aguas de nuestro territorio y afecten la salud de la población. De tener nuevas concesiones en cabeceras de cuenca, se lee en la primera recomendación hecha por la citada relatoría. Pero aquí en nuestro país, los gobiernos han permitido explotar y contaminar cabeceras de cuenca de manera ilegal e inconstitucional. Y se pretende igualmente, de manera inconstitucional, aprobar un contrato para que exploten y contaminen las aguas de nuestro territorio que afectan la salud de la población humana, la flora y la fauna de este país, orgulloso de su diversidad, alta biodiversidad. Más de 200 incumplimientos de minera identificó una investigación publicada por la prensa en el 2022, siendo el agua uno de los recursos más afectados. Y con el agua se afecta la salud ambiental y humana. Los ríos de Botija y del Medio, y con ellos el río Caimito, ya han sido afectados directamente con esta explotación ilegal. Lo han reiterado compañeros campesinos con valiosos testimonios presentados en este podio. Por ejemplo, no se hizo nada por detectar cuál fue la causa de la mortandad de peces en estos ríos en un determinado, que salió en los medios de comunicación. Discutir un contrato como este, el recinto ya es absurdo por inconstitucional. Lo rechazamos por lesivo a la soberanía nacional, a la salud, a la dignidad de la vida y a la vida. Panamá no queremos minería. Para terminar, quisiera expresar nuestro repudio a las acciones que el gobierno y los grupos mineros de Panamá, asociados a empresas transnacionales, están realizando para la explotación minera en nuestro país. Y exhortamos al pueblo panameño a acudir a las convocatorias de los diferentes movimientos contra la minería en Panamá. Porque no es aquí donde se va a resolver. Son el pueblo panameño en las calles expresándonos pacíficamente contra este ataque a la salud y al ambiente de Panamá. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, doctor. Fernando Seamano, siguiente.